Hey, gracias por aceptar mi invitación. ¿No es lindo salir de vez en cuando? Dime, ¿cuál es tu estación favorita del año? La mía definitivamente es otoño. Hay algo en el cambio de colores que es tan... mágico. Además de que me relaja el viento. ¿No te pasa lo mismo? Me gusta trabajar en la mañana. Siempre hay algo nuevo que hacer. No me gusta mucho la rutina, pero tampoco soy mucho de salir. Así que esta sensación es muy refrescante para mí. Se está haciendo tarde, será mejor volver a casa. ¿Me acompañarías? Sí, muchas gracias. Te quiero mucho.